Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. Negociación relámpago. ¿Podrán Rusia y Ucrania llegar a un acuerdo para la paz? Desde que se inició el conflicto en Ucrania, por primera vez parece que las negociaciones entre ambos bandos avanzan. Aún hay mucho por discutir, pero ya hay un punto de partida. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Vamos en viaje con la noticia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó hace tres semanas una feroz ofensiva en contra de Ucrania. A pesar de que se había planteado una invasión rápida, el pueblo ucraniano, encabezado por su presidente Zelensky, ha ofrecido una dura resistencia a las tropas de invasión rusas. Hasta el cierre de esta edición, la balanza no se inclina hacia ningún lado y gran parte de los frentes se encuentran estancados, con altas bajas y pérdidas en ambos bandos. En medio del conflicto, desde hace unos días se inició un proceso de negociación entre los dos países que buscan una salida en lugar de una derrota total o una victoria parcial. Las negociaciones empezaron con el pie izquierdo. En una de las primeras rondas se acordó la apertura de corredores humanitarios. La confianza entre las dos partes se derrumbó luego de descubrirse que la mayoría de los corredores desembocaban casualmente en Rusia y Bielorrusia, el principal aliado de Putin. Además, según el gobierno ucraniano, Rusia estaba pidiendo imposibles. Los portavoces de ambas delegaciones afirmaron que los puntos de acuerdo eran más bien pocos. Entre las exigencias de Putin se encuentran nada más y nada menos que Ucrania se comprometa a no ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, reconocer a Crimea como territorio ruso y la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lungask y la desmilitarización de Ucrania. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. Rusia y China también tienen un dilema muy importante acá. Si tú quieres ser una potencia mundial en el futuro y ser la líder del mundo y que los demás países te sigan, vas a tener que sopesar si para ti es más importante la relación con Rusia o la relación con Estados Unidos y Occidente. Déjame mostrarte esto con números. Para que tú veas el big player, cuán grande es el jugador que en economía tanto China como Estados Unidos. Por ejemplo, cuando tú ves el producto interno bruto en precios corrientes, Estados Unidos sigue siendo el número uno, claro está, pero China sigue siendo el número dos. Cuando tú lo comparas con Rusia te das cuenta que Rusia no es un jugador grande a nivel de economía mundial como lo es China. Incluso cuando tú miras y tú comparas, por ejemplo, lo que es Rusia hoy a lo que pudiera ser Rusia en el 2040, por ejemplo, es como dice Rand, un think tank acá muy importante en los Estados Unidos, dice, usando la analogía de la comunidad, digamos, es Rusia es como un rebelde, es el muchacho rebelde que siempre está molestando, pero no es el big player en la comunidad el que va a poner el puño grande. El puño grande te lo puede poner China. China es un peer, es un igual con Estados Unidos. Fíjate que, por ejemplo, en el 2016 tú tenías que 21 billones de dólares el GDP de China versus 4 billones el de Rusia. Si eso se proyecta al 2040 estás hablando de 47 billones de dólares China versus 6 billones Rusia, o sea, la diferencia es abismal. Te das cuenta que China es un jugador importante. Ahora, como te decía, Iván, China, por la parte de China, China va a tener que sopesar si su relación con Rusia es tan importante como para generar desconfianza en otros actores importantes a nivel mundial y además poder incluso tener peligros en sus relaciones comerciales con Occidente y con Estados Unidos. Mírate, por ejemplo, esta tabla. Si tú comparas el comercio, por ejemplo, chino con Rusia, en realidad es un 1% del total versus el 99% del resto del mundo. Cuando tú comparas el comercio ruso con China es el 16%. O sea, claramente Rusia depende más de China que lo de China depende de Estados Unidos. Perdón, de China depende de Rusia. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, las exportaciones chinas al mundo en el 2019 eran cerca de 2,6 billones de dólares. ¿Quién es el jugador número uno? Estados Unidos. Estados Unidos es el que más le compra a China. Y cuando tú ves las importaciones, por ejemplo, te das cuenta que está Alemania, está Japón, está Corea del Sur, está Australia, está Estados Unidos. O sea, que para China también es muy importante el mundo, no tan solo Estados Unidos, sino los demás. Entonces, China va a tener que sopesar seriamente. Sí, tomar su relación con Rusia es tan importante como para romper o recibir sanciones económicas de Estados Unidos y de Europa y poner en peligro su hegemonía en el futuro. Por eso los dos tienen una... La situación es mucho más difícil. O sea, venir a Estados Unidos y poner sanción a Rusia, poner a China como se la puso Rusia, va a tener que pensarlo dos veces, pero también China va a tener que pensar dos veces su relación con Rusia versus su relación con Estados Unidos y Occidente. Así es, a ver, hablemos de otro costado y tiene que ver con el petróleo, porque según The Wall Street Journal, Arabia Saudita está considerando aceptar el yuan para venderle petróleo a China. ¿Es posible que el dólar pierda terreno y se debilite su posición de supremacía en la economía mundial? ¿Cómo lo ves? Mira, Iván, eso es una noticia que sale y se le está dando muchas interpretaciones. La interpretación inmediata que se le está dando es un mensaje político de Arabia Saudita a Estados Unidos, pero de ahí a ser el comienzo del fin, como algunos dicen, la hegemonía del dólar, vamos con los números. Si tú observas en los comercios internacionales, vamos a decir, ¿cuáles son las monedas que más se utilizan en el comercio internacional? No las reservas internacionales, comercio. Tú estás hablando que casi el 41% se usa el dólar. El 37% sería el euro. Después viene la libra con casi el 6%. Fíjate que el yuan o el renminbi sería la cuarta posición, pero fíjate cuánto es, el 2,7%. O sea, para que el yuan chino tome esta posición va a pasar mucho tiempo. Eso no quiere decir que no suceda, porque pasó a peseta española, pasó con el pound inglés, que fíjate que Estados Unidos sustituyó, o sea, que en el futuro puede ser renminbi, pero hay mucho camino por recorrer. Y eso tiene que ver mucho con el trust y la confianza que tiene el mundo en el dólar en estos momentos. Biden fue muy enfático en advertirle a su contraparte china que va a tener serias consecuencias y esto tiene serias implicaciones, el darle apoyo a Rusia. Hace varios días la inteligencia estadounidense, el mismo gobierno estadounidense, venía denunciando que Rusia estaba pidiendo la ayuda a China en términos económicos y militares. Muchos de estos tenían que ver, por ejemplo, con estos paquetes de comida que se le dan a los soldados. Ya se ha documentado en varias ocasiones, los expertos militares están diciendo que el hecho de que estos tanques se hayan quedado estancados cerca de Kiev simplemente reflejan falta de protocolo, falta de preparación de los soldados, se están quedando sin municiones, sin comida, sin agua e incluso sin combustible. Entonces, todo eso pareciera que es una muy mala señal del pobre desempeño que tiene por lo menos el ejército ruso en el terreno. Pero eso es obviamente lo que se ha podido ver hasta el momento. Aparentemente, hoy por hoy, se están registrando más bajas de los militares ucranianos. Por ahora, mientras se ve un poco del pobre desempeño, y eso lo ha dicho el mismo secretario de Defensa, Lloyd Austin, pues también la Casa Blanca estaba preocupada de ver la cercanía de China, el acercamiento que ha hecho Rusia a China, y todo eso lo tenía bastante, digamos, preocupado ahora.